¡Icesi! La segunda más importante de Colombia, según SaberPro. En esta ocasión vamos a hablar de una especialización muy, muy interesante. Una especialización que está teniendo gran acogida aquí en el suroccidente colombiano. Les estoy hablando de la especialización en Gerencia del Medio Ambiente. Esta especialización está diseñada especialmente para todos los apasionados de la sostenibilidad ambiental empresarial. Esta especialización obedece a la necesidad de toda organización en integrar la sostenibilidad ambiental, social e integrarla en sus planes de negocio, por supuesto. Con la realización de este programa, los especialistas contarán con la formación conceptual y práctica para formular e implementar estrategias todo alrededor de los conceptos del desarrollo sostenible, lo cual está perfectamente en boga con lo que estamos viviendo en estos momentos en nuestra sociedad. Tengo un invitado muy especial. Tengo la fortuna de tener la compañía del Dr. Andrés López. Él es el director de la especialización de Gerencia Ambiental. Y bueno, vamos a estar conversando con él, vamos a estar compartiendo. Y todos ustedes que tienen dudas allá van a conocer un poquitico más de qué se trata esta especialización, porque estoy seguro que muchos ya quieren conectarse con ella. Bienvenido, Dr. Andrés. Bueno, vamos a empezar por la pregunta de rigor, la pregunta del millón. ¿En qué consiste la especialización de Gerencia del Medio Ambiente? Así como la definimos para personas apasionadas por la sostenibilidad, consideramos que la sostenibilidad es un valor, pero también es una competencia. Es un valor por la vida, pero es una competencia para poder vilumbrar en esa vida y en esos plazos que pueden sonar muy largos, porque la sostenibilidad mira a largo plazo, mira por encima de los 30, 40, 50 años. Y uno tiene que llegar a mirar profundamente qué puede ocurrir no solamente con la sociedad, los recursos, la misma economía y sobre todo en estos cambios tan acelerados que estamos teniendo. No solamente los cambios generados por los mismos modelos económicos, los mismos modelos de negocio, la revolución 4.0 que nos ha llegado, sino lo que estamos viviendo en estos momentos. Claro que sí. Una transformación casi que obligada a raíz de una pandemia que no será la última tal vez, ojalá que sí, pero la verdad es que no será la última y tenemos unos retos por delante muy, muy complicados relacionados con el cambio climático, el mismo consumo de los recursos naturales. Tenemos pendiente unas transformaciones de movilidad con respecto al carro eléctrico y otro tipo de fuentes de energía, de manera que en los próximos 30 años son casi que las medidas estratégicas claves donde se tomarán muchas decisiones y donde tanto empresarios como nuestros profesionales que formamos queremos que tengan la capacidad de poder acertadamente mirar esos escenarios, analizarlos de manera muy completa, muy holística, muy sistémica para poder dar caminos, dar pautas. Claro que sí. Director, hablando de esos retos a futuro, ¿por qué no nos explica un poquitico en qué consiste esa alianza con SECODES? SECODES es una oficina, la oficina para Colombia, del Consejo Espresarial para el Desarrollo Sostenible. SECODES aglutina a la gran empresa en Colombia y SECODES se orienta a esta gran empresa hacia un mejor camino para estructurar al interior de la misma la sostenibilidad. Nos conocemos desde que empezó el posgrado hace 22 años, hemos trabajado de la mano con sus diferentes directores, de sus diferentes jefes de programa, en fin, y tenemos una alineación muy cercana respecto a los temas con que nosotros consideramos que las organizaciones pueden llevar a éxito esta integración de la sostenibilidad. Bueno, pero entonces pensando ya en ese perfil como tal, ese perfil que busca la universidad, ¿a quién va dirigida específicamente esta especialización? Hemos tenido la fortuna en el mensaje que brindamos de tener gente apasionada por la sostenibilidad, contar con diferentes tipos de profesionales. Nos llegan de múltiples profesiones, no podría decir solamente que son profesiones cercanas a biología o a bioquímica, sino que nos llegan arquitectos, nos llegan médicos, nos llegan diferentes tipos de ingeniería, más allá de la sanitaria. De manera que tenemos en el salón diferentes saberes, pero que de manera muy enriquecedora le aportan a la discusión de la sostenibilidad, que así debe ser. La sostenibilidad se convierte en una herramienta fuerte en la medida en que las mismas organizaciones tengan muchos saberes integrados y se mire de manera transversal y sistémica. Yo sé que suena tal vez obvio, pero si hablamos de proyección de un profesional que hace parte de esta especialización, ¿sobre qué campos podemos estar hablando que impacta de manera directa la especialización? Hemos vivido la llegada del mensaje de la sostenibilidad a las organizaciones desde hace 22 años cuando no se tenía de manera concreta, por ejemplo, los sistemas de gestión ambiental o no estaban todavía fortalecidos los sistemas de seguridad en el trabajo que ayuda a la sostenibilidad, los mismos sistemas de calidad. Pero ahora tenemos un reto mucho mayor porque la sostenibilidad está llegando casi que de afuera a la organización hacia adentro. Es una gran oportunidad para que las organizaciones puedan ver nuevos modelos de negocio, pero también nuevas formas de aproximarse a los recursos. Un enfoque de ellos es, por ejemplo, el capital natural. Nosotros todavía disponemos de capital natural, pero no podemos seguir en esta depredación del mismo. Y tenemos que llegar a crear nuevos modelos que permitan no solamente fortalecerlos, protegerlos, sino enriquecernos y podernos convertir en una nación que precisamente a partir de la biodiversidad, el ecoturismo y otras fuentes posibles de desarrollo tengamos una riqueza, pero sobre todo con equidad, donde la responsabilidad social brinde ese espacio para que podamos generar una mejor balanza de lo que hoy tenemos en términos de calidad de vida. Muchas de las inquietudes de los que están pensando en hacer esa especialización tienen que ver alrededor del plan de estudios y cómo ese plan de estudios se conecta con la parte práctica. Muchas veces algunos están pensando, no, es que tal vez sea muy teórico o tal vez por el contrario muy práctico. Esa convergencia del plan de estudios, ¿cómo funciona, director? Tenemos cuatro ejes centrales, uno estratégico, otro táctico, otro operacional y otro legal. Por supuesto, el componente legal es el básico, es el lenguaje común para el componente ambiental. Afortunadamente en el país gozamos con una estructura legal muy interesante, muy fuerte, que hace falta mucha cultura en aplicarla y en asumirla, sí. Y ahí es donde trabajamos realmente para que nuestro profesional pueda orientar a las organizaciones. Pero consideramos que el componente estratégico le brinda a nuestro estudiante el foco sistémico, donde no importa qué negocio, si viene de servicios o de información, él podrá tener la visual de poder integrar nuevos conocimientos. En cuanto a la metodología, nuestros profesores nos acompañan casi de que la fundación del posgrado, muchos de ellos nos han acompañado y son profesionales probados que no solamente en lo académico, sino que trabajan en el mundo real, en empresas, dirigiendo, organizando o haciendo consultoría sobre sistemas o temas de sostenibilidad. Esa es una gran fuente de riqueza en términos de decirle a nuestro profesional, usted va a estar en clase retado con temas que están sucediendo hoy. El hecho de que sean profesores con tanta trayectoria también le da garantía que son profesores que permanentemente han continuado siguiendo el tema, de manera que son expertos en lo que desarrollen. Tienen un contexto muy amplio para poder decirle a nuestro estudiante qué se ha quedado, qué ha cambiado, para dónde vamos, en fin, tiene un criterio bien fuerte. Y las metodologías activas que nosotros propendemos en la universidad, como el método de caso, la discusión de clase, la gamificación. Permanentemente estamos probando otros tipos de aproximaciones más allá de la clase tradicional. Utilizamos mucho nuestro laboratorio, nuestro CINLAB, precisamente para que el estudiante pueda vivir otro tipo de espacio. Cuéntenos un poquitico de esos laboratorios, de esos CINLAB, cómo funciona esa parte interactiva que a veces es tan enriquecedora definitivamente. De eso estamos hablando, de las nuevas tendencias, de cómo se aprende y al mismo tiempo cómo se proyecta la información. El CINLAB fomenta, en primer lugar, el trabajo en equipo, el trabajo en grupos. Y el CINLAB propende es para que haya un continuo diálogo dentro de la clase y sobre todo favorece la experiencia, la expertise que traiga nuestro estudiante. Esa expertise puede ser o un profesional que también se desarrolla en cargos similares o que quiere conocer la sostenibilidad, o también un egresado, un recién egresado que tiene la expertise académica, que tiene el interés y normalmente ha hecho alguna práctica empresarial con relación al tema. Entonces tratamos de combinar en clase, en esos CINLAB, ese tipo de diálogos, tanto el senior, el que está en la mitad, como el que está empezando, y que vayan entre todos desarrollando en ese diálogo la posibilidad de crear nuevos escenarios, nuevos modelos. Me imagino que lo hace muy enriquecedor, desde la parte práctica y obviamente teórica también. Y hacemos salidas, salidas de campo, visitamos otras ciudades, nos vamos a conocer los proyectos ecoturísticos que tenemos cerca, en la zona rural de Cali, que son muy interesantes. No solamente de avistamiento a la vez, sino tenemos ecoturismo muy enriquecedor. De manera que tratamos que nuestro estudiante esté viviendo de la mano esa misma sostenibilidad, esa misma biodiversidad que podemos traerla a nuestros diálogos en el salón de clase. Bueno, pero yo sé que ya muchos se están preguntando, a mí me interesa. Ahí están conectados con nosotros y una de las primeras preguntas que nos hacen, ¿cuáles son esos requisitos? Yo quiero estar, me interesa, ¿qué tengo que hacer? Incluso valores, se están pensando en estos momentos. ¿Qué nos puede usted decir sobre esos prerequisitos para todo el que quisiera estar en esta especialización? Normalmente, cuando me dicen me interesa, yo le pregunto, ¿usted tiene claro el valor por la vida? ¿Usted quiere crear nuevos modelos o propender nuevos modelos que aquí ni siquiera se han escuchado, pero que se tiene que abrir espacio, se tiene que abrir lenguaje, se tiene que abrir, va a tener el cuero para hacer eso. Hay una pequeña advertencia de primerazo. Sí, de primerazo le digo, vea, primero los ambientalistas, esto no es ambientalismo. Es importante aclarar. Sí, aquí no vamos en discursos verdes y con el respeto a ellos, porque también ellos tienen una voz muy interesante en todo este movimiento. Una opinión valida. Pero en el caso nuestro, nosotros estamos tratando de formar un profesional que sea estratégico. Entonces, sí, ahí no es que me distancie de lo que yo considero verde o el tema ambientalista, sino que trato de ser un poco más realista en términos de lo que quiero brindarle a nuestro profesional. Es una visión estratégica de la sostenibilidad. Esa visión estratégica debe tener herramientas muy concretas que el empresario pueda escuchar o pueda valorar o que tenga las herramientas para crear modelos de negocio. Y ahí es donde comenzamos a decirle a nuestro estudiante, usted quiere aprender esas herramientas, usted quiere tener la capacidad de poderse meter en esas herramientas, porque son complejas. El enfoque de la especialización en diferentes materias tiene el enfoque sistémico. Entonces, no es un enfoque lineal de causa y efecto, sino muy integrador. Y eso de entrada, a muchos de eso le genera no solamente inquietud, sino también un golpe de clase que forma de pensar. Y luego le digo al estudiante que quiere buscarnos es, ¿está dispuesto a tener metodología activa en términos de usted es el que busca, yo lo oriento? Yo no le voy a decir todo, ni usted se va a sentar en una clase a esperar que yo le diga todo, y tampoco le voy a decir en dónde está todo. Usted va a tener que tener olfato, ganas, leer, pregunte, todo lo que quiera, para eso estamos los profesores. Lo podemos orientar en todas sus inquietudes, pero tiene que tener motor propio. Y ahí es donde a veces los estudiantes se quedan cortos, porque tenemos recursos, bases de datos, insisto en los profesores excelentes que tenemos, pero a veces traemos una cultura muy apática, muy lenta. Y me he metido en problemas por decir esto. Pero el estudiante nuestro acá tiene que estar despierto, motivado, preguntando, metiéndose, queriendo indagar más, utilizando todos los recursos que tenemos. Esto no es una clase tradicional de cuatro horas hasta luego, no. Es un espacio para poder vivenciar nuevas formas y oportunidades. También le digo a los estudiantes, no se alcanzan a imaginar la cantidad de recursos que hay a nivel global, en convocatorias, en grants, en todo lado, solicitando ideas nuevas para la sostenibilidad. Es increíble lo que hay a nivel global. O sea, ya se está pesando el mundo, básicamente, y la economía. Entonces, cuando me dicen, ¿y en qué me puedo emplear? Yo le dije, mire, yo le puedo decir con claridad, empleo no hay, pero trabajo hay todo el que usted quiera. No se alcanza a imaginar todo el trabajo que hay. O sea, sobre todo en un país con tanta riqueza y biodiversidad que tenemos acá. Entonces, eso puede sonar harto a la gente porque todavía están en un modelo muy asistencialista. Venga, yo me gradúo de especialista de mi empleo. No, yo vengo a darle todas las herramientas para que usted se empodere y usted cree modelos diferentes. Y le presento gente y le presento redes y, en fin, ¿qué necesita? Y si la clase le quedó corta, mejor todavía. Búsqueme, dígame dónde y qué quiere. Pero es ese tipo de estudiante que queremos que nos acompañe. En esa misma línea, en lo que usted comenta sobre cómo se llega a esa especialización y lo que yo traigo de afuera que pueda aportar adentro, pero también tengo que deshacerme de muchos preconceptos, ¿cuál sería esa fortaleza principal con la cual se sale de la especialización? ¿Cuál sería, digamoslo así, ese eje transversal o conceptualmente esa fortaleza con la cual salen los especialistas en esta especialización en particular? Yo diría que son tres cosas. Sale con visión sistémica, con pensamiento estratégico y con habilidades tácticas. Repitámoslas. Visión sistémica porque va a mirar e integrar muchos elementos y saberes que se presentan para desarrollar la sostenibilidad. Pensamiento estratégico. Tiene que tener la capacidad, más allá de un plan estratégico, tener es planteamiento estratégico frente a la sostenibilidad y tiene que tener las competencias tácticas, que es decirle al empresario por dónde, o decirle a un equipo, un Shark Tank, o decirle a unos inversionistas por dónde cree que puede llevar su negocio. A mí esa parte de conectar la empresa, yo sí estoy convencido de que podemos hacer la diferencia como emprendedores, como empresarios, si tuviéramos esa visión de hacer un tipo de especialización como esta. Impactar la sociedad a todo nivel. Pero yo sí me pregunto, y sé que muchos se están preguntando en estos momentos, ¿por qué hacer esta especialización y no otra manera de impactar la sociedad? ¿Cuál sería esa recomendación final o ese punto desde donde usted dice aquí vamos a hacer la diferencia? Somos un país todavía con riqueza, pero mi alerta es constante. Si seguimos con el mismo modelo de pensamiento, extractivo, depredador, no va a quedar para nadie. Y caeremos en unos límites de crecimiento que nos van a poner dificultades a todos. De manera que estamos en estos, para mí, 30 años que siguen, son decisivos para cambiar el rumbo. Es así de sencillo. Y lo vemos ahorita, es que lo que estamos viviendo en estos días nos está mostrando que tenemos que tener otro tipo de modelo de pensamiento para poder atender los retos que nos llegaron encima. Es que no va a ser la primera pandemia que va a aparecer. Es cierto. Nos avisaron ya, se soltaron más de 30 mil virus, no sé si la cifra es peor, por derretimiento de los hielos de la Antártida. Y es que son virus que estaban dormidos. Se nos viene encima el crecimiento del mar, el cambio climático. Es que eso no lo va a parar nadie, es que ya tenemos que tomar decisiones. Se nos está agotando la biodiversidad y ahí tenemos las fuentes de vida, de biofarma, de un poco de cosas que todavía son tangibles y visibles, pero que seguimos depredando no va a quedar. O sea, no podemos seguir permitiendo, no solamente lo que pasa en Amazonas, sino que pasa en los Andes nuestros, aquí nomás en Farallones. Pero tenemos cosas muy locales, pero también muy globales, que los tenemos que comprender de esa manera sistémica para poder decir, bueno, ¿por qué estudiar esto? Es para contener ese holismo, esa integración sistémica global para que le quepa el planeta en la cabeza. Y es que puede sonar muy soñador, ni tampoco lo estoy invitando a que se conviertan en Capitán Planeta, pero es que si no te cabe el planeta en la cabeza con las redes que tienes hoy en día, con el Internet que tienes, con todas las herramientas dadas, entonces ¿de qué generación te quedaste? Claro que sí. ¿Te quedaste dormido? Claro que sí. Y es que nos toca íntimamente, y yo sé que allá se están preguntando, ya están decidiendo, supongamos que ya están decidiendo, director. Allá hay mucha gente que lo ha pensado, lo ha elocubrado, dice, bueno, voy a hacer la especialización. Entonces, démosle ese mensaje final de invitación para que vengan, se decidan, toman la decisión y cambien definitivamente su proyección laboral. Yo les diría, son de una generación, y estoy hablando sin edad, estoy hablando, somos de una generación, que por el momento en que estamos viviendo de especial, tenemos que tomar conciencia de esa importancia de transformación en que nos encontramos. E insisto que no tiene que ver nada con edades. Tenemos gente senior en nuestro salón de clase y tenemos gente muy joven, y tenemos la alegría de verlos integrados trabajando en los salones de clase, compartiendo temas que son comunes. Entonces, más bien yo les diría, si usted tiene pasión por la vida, aquí va a encontrar la forma para usted poder expresar esa pasión, poder encontrar herramientas y poder encontrar caminos, y un lenguaje en especial para poder orientar a otros, y en esos otros puede ser usted generador de negocio, usted trabajando en una empresa, pero tiene posibilidad de poder llegar con mensajes concretos y herramientas implementables. Pasión por la vida, herramientas implementables, sostenibilidad, nos dejan todas esas inquietudes. Así que muchas gracias, director, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Habernos sembrado esa inquietud. Muchas gracias a ustedes por estar conectados. Dice sí.